Yo te ofreceré, en las de lluvia, venidos de Paríses, donde no llueve, escarparé la tierra, hasta después de mi muerte, para cubrir tu cuerpo, de tu vida. Y yo era el reino, donde el amor serás rey, donde el amor serás rey, donde el reina que llegas, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. Yo te inventaré, palabras locas, que tú comprenderás, yo te hablaré, de esos amantes, que han visto con los verdes, unir sus corazones. Yo te contaré, la historia libre, que pudo volver a ver, podido encontrar, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. Se avisó mil veces, resurgí en fuego, en el último lugar, que se creyó viejo, que existen tierras, tierras que no van a caer, y cuando llegue la tierra, el rojo y el negro, se pueden unir, no me dejes no, 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 lloraré en acción, yo no voy a hablar, me dejes no, no me dejes no, no me dejes no, lloraré en acción, yo no voy a hablar, y me encontraré, para mirarte, bailar y sonreír, y al escucharte cantar y después reír, déjame volverme, la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano, la sombra de tu perro, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. No me dejes no No me dejes no No me dejes no No me dejes No